Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Advance Warfare, esta vez en una partida de dominio en guerra terrestre que estaba jugando en el mapa de comeback, que es una locura en este mapa y en este modo se lia muchísimo si en dominio normal ya es una locura el mapa este, sobre todo cuando se quedan defendiendo B y eso, que no puedes ni entrar pero es que en guerra encima pues como tocan los tanques estos cada 2x3 en este mapa, en guerra si hay 2 o 3 que llevan los paquetes me parece que se pueden tirar hasta 2 o 3 veces los tanques a la vez, entonces jugué una partida en este mismo modo que no se podían, es que no se podía jugar directamente porque habían 2 tanques a la vez, tiraban pues bombardillos el warbit, el paladín, estaba temblando, lagueando el mapa, no podía el juego con tanta cosa en el aire que era una locura, pero bueno, vi que tocaba este mapa y dije va pues voy a ponerme el paquete de ayuda cambié pues el pen me parece que llevaba y la verdad que fue una pasada conseguir la racha del feroz más un imparable me parece porque justo fue cuando se terminaba la partida pero la verdad que está bastante bien para jugar con el paquete y eso porque te cuenta las bajas también para la racha entonces el feroz pues lo puedes conseguir así un poquito más rápido pero no paraba de tirar rachas, encima con las asistencias en este modo también te hinchas por eso sí que vale la pena pues llevar el UAV hueso tengo que intentar algún episodio de las suertes en este modo porque es que con las asistencias de un UAV encima si te pones eso de puntos de asistencia que te da un poco más, no me acuerdo como era puntos de asistencia extra o algo así, pues te puedes sacar las rachas súper fácil ¿no? en el momento que tienes una, ya tienes otra y en un mapa como este pues que hay rachas que revientan como son los tanques pues me puse eso, el paquete para ver si podía hincharme un poquito más pero bueno, fue una locura de partida, encima llevaba el subfusil del KF-5 con el cargador ampliado y el silenciador que sí que va bastante bien porque tiene un cargador de 60 balas que es muchísimo para un subfusil y puedes cargarte pues a 4 o a 5 sin parar de disparar, empiezas ahí a disparar y te puedes hinchar muchísimo pero ya veis que no paraba de tirar cosas, estaba ahí que se acumulaban los bombardeos y todo hay un momento que sí que me tocan los tanques estos, pero justo estaba tirando un bombardero no sé si era una racha que me tocó en un paquete, entonces pues no me dio tiempo a pillarlo lo pilló uno del equipo y fue pues eso, podría haberme sacado pues 4 o 5 bajas por lo menos con esa racha pero aún así estuvo bastante guay la partida, no sabía ni por dónde iba ya veis que están cayendo cosas todo el rato, encima el bombardeo hay muchas veces que jode hasta los del equipo porque empieza a vibrarte a ti mismo la pantalla y no sabes si tienes a alguien delante o lo raro también fue que no me matara yo solo con el bombardeo este porque me suele pasar muchísimo y más en un mapa como este pero bueno aquí como veis tenía ya pues el rayo láser este que justo pillé la bandera ya tenía otro paquete ahora mismo y al tirarlo pues sí que fue cuando me tocaron los tanques y no pude pillarlos, los pilló el compañero que seguro que mataría a unos cuantos porque es que en guerra terrestre es exagerado lo que mata la racha esta está bastante chetada los tanques estos pero era eso, quería comentaros lo del directo de ayer pues como probé las escopetas y eso que en un principio había dicho que haría un roll a tu realeza pero es que las probé y la verdad la primera y la segunda no me gustaron pero nada porque no mataban casi, tenía que darle 3-4 tiros con la S12 esa era exagerado los tiros que tenía que darles para matarlos también entonces pues he pensado de hacer pues tipo un roll a tu maestro de prestigio el último prestigio ya que lo empecé ayer y estoy en el nivel 23 o una cosa así así que sería pues en directo, seguir con el directo y a ver hasta que nivel llegamos y pues eso, hasta que consiga el último nivel cada día tendría hecho un directo ahora porque esta partida la tenía pero por ejemplo a lo mejor jugaría una partida entre medio de los streamings y por la tarde a las 8 pues tendríais otro directo hasta conseguir pues eso el prestigio este último que me parece que lo da en el momento que llegamos a 50 ya lo da lo que pasa que fue bastante lento porque ya no está esto de que se buguean las armas y empieza a darte desafíos y subes muchísimo más rápido que lo probé ayer en el directo y falló pues eso no porque tenía pensado que sí que funcionaría y al final pues lo han parcheado ya pero si veo que apoyáis bastante el vídeo este pues a las 8 o una cosa así tendréis otro directo así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima